buenas soy zon pj demonios sonriente y estamos aquí en este segundo vídeo sobre el proceso creativo del sector cpk un sector para cd ben jain que estoy creando una ambientación para cdn que estoy creando pues con un proceso relativamente sandos como ya explicó en anterior vídeo utilizando herramientas que provienen de fade provienen de stars without number y diversas maneras incorporando autoría narrativa por parte de los jugadores la es un sector que estoy al mismo tiempo dirigiendo una campaña sandbox en él y que voy a convertir en una ambientación para tarde o temprano publicar pues bueno en el anterior vídeo explicado un poco el principio pero vamos hoy en este vídeo quiero entrar en detalle en lo que fuese lo que fue la primera sesión la sesión 0 en la que creamos la ambientación y hable un poco de los personajes de la sesión 0 en la que también hay que una sesión 0 en el anterior vídeo comenté el personaje de el trasunto de john cryton que hay que se llama tony dalas y con mente a una cazadora demonios los otros personajes son un ex mercenario que efectos prácticos se ha convertido en el capitán de la nave aunque es casi una broma porque es un jugador que casi nunca viene entonces así es el capitán está siempre la nave y no bajan casi ninguna misión porque es el jugador que casi nunca viene aparte en ambientación el único que no estaba perseguido por la ley con lo cual es una vez consiguió una nave resultó más fácil ponerla su nombre que al nombre de cualquiera de los jugadores de los otros jugadores y lo bueno los otros dos personajes son dos contrabandistas un un arilis coro y que es una especie de conozcan mis ambientaciones los harán es una especie de elfo de mis mundos de división que pertenece él en concreto no pertenece a la al consorcio berician que son los arilis coro y ultracapitalistas que dominan una parte del sector cpk y buena parte de la galaxia sino que él es de una colectivo separado un poco como en se podría decir que es un tipo como los pacificadores que en far escape viven o sea los de especie pacificadora que no viven con no forman parte de la sociedad los de la sociedad de los pacificadores o sea los de especies sebaceana como se llaman que no forman parte de la sociedad pacificadora pues un poco lo mismo en este personaje no es un verician es un anilis coro y que no forma parte de la sociedad pericia y el otro personaje es un terimio un para humano en este caso para humano en otras ambientaciones mías son alienígenas en este caso un para humano hombre rana para entendernos y el piloto de la nave el aliris coro y es el mecánico de la nave entonces pues estos cinco personajes se ha unido un sexto personaje del que no voy a hablar aún en estos vídeos cuando se publica los jugadores no sabrán casi nada de él y no no creo que vean estos vídeos pero no quiero dar grandes spoilers hasta que ellos nos enteren de cosas no intentaré dar el mínimo posible número de spoilers hasta que ellos se van entendiendo de cosas entonces bueno la cuestión está en que estos cinco personajes iniciales algunos de ellos los tenían ya en mente otros no del todo pero estos cinco personajes se creó en la esto que vamos a ver ahora no este es el listado de problemas personajes y localizaciones que creamos en la sesión cero yo puse un problema que es la eminente guerra entre el consorcio verician y el imperio humán voy a recordarlo por si no habéis visto el el anterior vídeo en el mapa podemos encontrar que dos grandes gobiernos en una especie de guerra fría el imperio humán por un lado el consorcio belician por otro en la zona central ha sido conquistada y ha sido un lugar de guerra en muchas ocasiones también ha sido un lugar en el que podemos decir que el proceso está mal esto está mal disculpa que acabo de darme cuenta que no tenía puesto así es como tiene que estar menos colores como estaba diciendo en él ha ido ha habido una guerra fría dos bandas durante mucho tiempo y más de una ocasión una con ha conquistado ha tenido que estar para atrás el otro conquistado tenía que tirar para atrás es a lo largo de los siglos en este sector ha habido más de un conflicto e incluso antes de que estos dos grandes poderes estuviesen enfrentados hace siglos y siglos hubo otros conflictos similares en la zona y la cuestión está en que es un lugar en el que hay aunque hay no hay una excesiva cantidad de planetas natales de especies alienígenas y especies para humanas hay una gran cantidad de ellos debido a que ha debido a la colonización del imperio humano que son siónicos ultrafascistas sobre el consorcio benicia que son ultra capitalistas que poseen a la gente no la conquistan es peor incluso la cuestión está en que debido a la expansión de estos dos imperios antes de la situación actual de guerra fría muchas especies fueron movidas y acabaron en este sector huyendo de de estos dos imperios que sobre todo el imperio humano es ante alienígena 100% con lo cual es uno de los motivos por lo que sin haber muchos planetas natales de alienígenas hay muchos alienígenas en el sector pero bueno vamos a dada esa idea para que los jugadores lo tengan los espectadores lo tenéis en mente vamos a ver lo que los jugadores crearon aparte la inminente guerra entre el consorcio vericia y el imperio humano crearon la iglesia de la criptocurrencia que es una una iglesia cuya fe es el dinero que además es el sector la principal empresa bancaria del sector son los miembros de la iglesia los que se encargan de hacer que todas las trans las sagradas transacciones se realicen correctamente se encargan a cobrar los sagrados impuestos para muchos gobiernos etcétera etcétera no son muy muy poderosos en el sector tienen su propio brazo armado militar aunque aquí eso no fue creado inicialmente lo solo creado yo ya ha salido en partida y son como digo uno de los poderes a tener en cuenta otra cosa creada otro problema creado por jugadores son los periodos de la brecha lo cual me llevó a crear la brecha si se fijaron el mapa en medio está señalada la brecha pues son unos nadie sabe cómo atravesarla y hay un grupo de piratas que de alguna manera sabe cómo moverse a través de este lugar y por eso eso les da una situación de ventaja impresionante sobre los distintos gobiernos que sufren sus ataques luego está la plaga ámbar o el viento ámbar que es una una plaga enfermedad que creamos que sólo afecta a los que tienen poderes o sea los que tienen dones de origen divino mágico o siónico y es que en esta ambientación hay dones de origen divino mágico y siónico con diferentes reglas de hecho los dones mágicos utilizan el suplemento de magia avanziana que publicado los dones siónicos utilizan la magia siónica por escuelas tal como se presenta el director de juego y los dones religiosos sí que son tal como se plantea en el manual del jugador con la añadido de que hay cualidades morales o sea hay poderes del bien del mal del orden y el caos y eso afecta hay debilidad al caos y debilidad al orden y cosas del estilo aunque los jugadores no han tenido ningún arma ni poder aún de este tipo eso existe en la ambientación y el viento ámbar es todos estos poderes tienen algo en común y aunque son radicalmente distintos y es que el viento armar les afecta a todos es una enfermedad que va petrificando a los usuarios de poderes nadie sabe de dónde viene cuando apareció y es uno de los grandes problemas del sector hay un dragón o un demonio un dragón demonio que quiere invadir el sector en secreto lo que decía los dos imperios están buscando una tecnología para ganar la la guerra fría que lleva siglos existiendo que puede ser agujeros negros que te hacen viajar en el tiempo que puede ser como se verá más adelante una nave espacial que se comenta en más adelante fue creada por los jugadores una nave espacial muy muy poderosa de nt 10 nt 10 desconocida es la tecnología sub avanzada que buscan los gobiernos o es otra cosa son sólo un nar los que conozcan mis ambientaciones arranque es una variante de los salud que alcanza nt 10 en varias ambientaciones y pues aún no está claro esto es lo que como digo esto fuimos hablando lo en la creación yo iba tomando todas estas notas y luego sólo ido expandiendo los imperios buscan la tecnología para ganar agujeros negros que hacen mejor en el tiempo insectoides que hacen un rollo reproducción al aire para algo alguien para moverse entre planetas han visto algo parecido pero no ha sido exactamente igual es una cosa que he hecho para jugar con esto sin jugar con ello y luego ya aparecerán hay un planeta sarak no y en guerra contra los más rojo está en medio de la galaxia luego en el mapa lo veremos vamos a esmentar los ultracuerpos que es algo que hasta ahora no he querido sacar pero que están por ahí catástrofe natural espacial que es algo que también va a venir aunque ahora no esté dándose aunque se podría decir que la plaga ámbar el viento ámbar es algo similar es una catástrofe natural espacial porque se mueve por planetas etcétera luego creamos unas cuantos personajes desde especies generales a personajes concretos o cosas como un deporte violento son diferentes elementos desde una secta como los visionarios del advenimiento que son una secta que quiere traer demonio y eso nos llevó a crear dos sectas más los defensores consagrados que son una secta que lucha contra los demonios no human y los veros constitutores que es la versión humana de dicha secta aunque es otra cosa un poco también más complicada pues es que si querían que creas una civilización de egipcios tecnológicos que si un vampiro es un gobernador planetario al final eso acabó siendo en una región entera gobernada por vampiros el blut caelum crearon también localizaciones que querían ver no algunas de ellas ya han aparecido aunque ni siquiera se han dado cuenta de que han aparecido ya han aparecido y pues cosas como el hiperspacio como como funcionaría aunque como podéis ver en esta plantilla lo acabado desarrollando muchos más en esta plantilla y pues bueno como veis esto es una creación de personajes en la que creamos los problemas distintos más que más que personajes específicos grupos de personajes aunque también hay personajes específicos como generar para de torlocus que los jugadores querían ver y localizaciones o lugares o que un poco fue muy genérico en naves espaciales cosas que quisiesen ver que no fuesen personajes ni problemas directamente no creamos todo esto y a partir de aquí aparte yo les pedí a los jugadores que me han hecho les di a todos la oportunidad de crear hasta cinco personajes con un mínimo de 100 palabras por personaje por cada personaje creado ganan un punto de desarrollo adicional que podían gastar libremente como si fuese de la creación aunque los hicieron ya durante la partida con la partida en marcha no quería que lo hiciesen hasta que no empezó la partida y tuviese un poco de recorrido y crearon toda una serie de personajes secundarios de los cuales ya he usado dos pues tengo 15 porque son 20 perdón que han sido cuatro los jugadores en un jugador me ha dado personajes nuevos han sido cuatro de los seis jugadores que tengo actualmente los que me han dado estos personajes y pues buenos digo es una manera es lo que habla de darles autoridad narrativa no sólo no sólo les he dado hemos hecho una sesión cero en la que la creación de la ambientación ha sido definitivamente parte de su imaginación o partiendo de lo que ellos querían ver en la partida sino que además les he dado la oportunidad de introducir estos personajes secundarios personas que les van a llamar a ellos ver y que encima pues puedan aportar parte de su creatividad y de lo que ellos quieren traer al mundo ha habido dos que han sido nombrados ya en partida como digo por un lado está un personaje que les ha dado una misión que sé que además fue muy muy interesante ver cómo se emocionaba el jugador que lo había creado con la parecida y no sé así una experiencia interesante creo que está funcionando muy bien en la última partida apareció mencionado otro personaje que la realidad es que es muy difícil que aparezca ahora mencionarlo es un personaje que juega coge el concepto de castor lieverum y de el personaje toni dalas y praetor locus lea una vuelta de tuerca origen adicional y es muy muy interesante lo ha creado el propio jugador que lleva a toni dalas y pues bueno poco a poco van ir apareciendo el resto de hecho hay un par que están obviamente colocados en el camino que ya tienen claro los jugadores que están dirigiéndose un planeta entonces es están ya colocados por el camino esos van a encontrar a medida que avanzan han sido colocados por ellos otros no han sido colocados por ellos y los iré colocando yo según me interese como digo muy muy interesante la opción de darles a ellos esta posibilidad de crear pnj que además les reporte puntos de desarrollo punto de experiencia para que no conozca el juego el a crear los creo que ha sido muy interesante y probablemente es una herramienta que utilicen otras partidas pero bueno este vídeo ha sido un poco más largo creo de lo que inicialmente pretendía así que vamos a dejarlo aquí ha sido creo es un vídeo interesante como primera primera toma de contacto ya con la creer en la primera sesión de creación de personajes y con la ambientación los detalles de la miración propiamente dicha en el siguiente vídeo veremos qué es lo que utilizado del juego stars without number para mi propia para desarrollar mi propia ambientación nos vemos en el siguiente vídeo de chica que va